Te mostramos las casas de Saltillo, en donde vivieron artistas y destacados personajes. En esta casa, que ahora es una funeraria, vivió Miguel Hidalgo. Aquí nació el gran poeta Manuel Acuña. En esta casa vivieron las hermanas de Venustiano Carranza, María Ana y Guadalupe. Esta fue una de las muchas casonas del Marqués de Aguayo. Durante tres meses aquí vivió Benito Juárez. Esta área fue destinada a las caballerizas de la familia Sánchez Navarro. Aquí vivió el pintor Rubén Herrera Flores. En esta casa vivió el abogado, orador y poeta Otilio González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!